¡iguera poquera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mirad! ¡Es la vacuna! ¡Es la vacuna! ¡Y con marcar más! ¡Esta prostituta! ¡Esta prostituta! ¡Esta prostituta! ¡Vendepatria! ¡Fue la mierda! 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 ¡Fue la mierda ¡Lárgate! ¡Lárgate mierda! ¡Fuera pagada! ¡Fuera mierda! ¡Fuera pesta basura! ¡Pesta pertenida terrorista! Sí, le ha tirado agua a nuestro camarero. ...avanzar porque están siguiendo todo lo que es el centro cívico. Así que ahí van a hacer tráfico, pero no los puedo seguir porque nos están tirando botellas y agua. ¡Lárgate! ¡Fuera! 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 Gracias.